Ellos vienen de... ¡Poland! ¡Nosotros somos muy italianos! ¡Islas Caimán! ¡Compás! Además de ellos, un total de 3.825 peregrinos procedentes de 24 países de los cinco continentes pasan estos días en la capital aragonesa. Todos ellos han elegido Zaragoza como ciudad acogida previa a la visita del Papa a Madrid con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Apenas llevan un día en la ciudad, pero ya tienen sus primeras impresiones. Muy bueno, muy bueno. Muy bonito, muy bonito. Es española de tradición. Anoche dimos una vuelta y la verdad que estaba todo muy lindo, aunque quisiera conocer más porque estuvimos, por ejemplo, en esta plaza, pero no tanto en el centro o así. Es beza. Wonderful. Wonderful. Beautiful city. Just a luz y somos muy gente. Es muy fan. Elegimos Zaragoza porque es una ciudad que siempre se nombra, pero que por ahí no la conocen todos. Franceses, italianos, estadounidenses y polacos se han dejado ver hoy por la SEO el Pilar o la Aljafería. Estos son los destinos preferidos por los peregrinos que inundan estos días las calles de Zaragoza con el color de sus banderas. Todos ellos esperan con ilusión ver al Papa y conocer a más jóvenes con su misma fe. Gracias.